La senadora del Partido Revolucionario Institucional por Chihuahua, Graciela Ortiz González, presentó su segundo informe de actividades legislativas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, ante miles de personas que fueron testigos de los logros que se han dado a dos años de su gestión. Entre los invitados de honor estuvieron autoridades estatales y federales, destacando la presencia del gobernador César Duarte Jaques y el senador y exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, quien acudió en representación del líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. El legislador invitado fue el primero en tomar la palabra para dar la apertura a este evento, donde aplaudió el dinamismo y trabajo que ha demostrado Graciela Ortiz, pero más que nada al poder conectarlos con lo que ha hecho César Duarte en pro de Chihuahua y que se nota en su desarrollo nacional. Luego de ello, se proyectó un video donde se resumió el trabajo de Ortiz González en la Cámara Alta, puntualizando que se ha participado de manera importante en las discusiones y aprobación de las reformas estructurales, apoyos sociales y estrategias de desarrollo. Se destacó que en dos años han sido 18 iniciativas de ley impulsadas por Graciela Ortiz, así como 16 puntos de acuerdo para exhortos a distintas instituciones y 26 participaciones al frente de la bancada del PRI en el Senado en diferentes discusiones políticas. Posteriormente, la senadora tomó la palabra para agradecer a los presidentes y recordar que el compromiso ha sido con Chihuahua porque se vio el momento que se vivía y se tenía que trabajar desde el centro del país para concretar aún más el desarrollo, que hubiera contribuir también para la recuperación social a nivel nacional. Recordó que hace dos años se vivía un problema severo en México, con una fracasada guerra contra el narcotráfico, una situación inestable de la economía, sin mencionar el miedo que tenía la gente, algo que ha cambiado considerablemente y es importante reconocer. Ortiz González entonces aprovechó para hablar sobre la situación que prevalece en la nación, donde se pretende culpar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de hechos que fueron responsabilidad de gobernadores y alcaldes, que permitieron la ingobernabilidad e impunidad. Conoció sin embargo que todavía se viven circunstancias complejas en cuanto a inseguridad, porque ellas han afectado el área productiva y orden, lo que sabemos muy bien los chihuahuenses, pero para subsanar este déficit de gobernabilidad es importante retomar un nuevo pacto social que le dé sentido al Estado mexicano. Propuso entonces que se replanteen las relaciones entre el mercado, Estado y sociedad civil, aprovechando para ello las reformas estructurales que se han logrado, que serán totalmente viables si los mexicanos sabemos aprovecharlas con base en la ley, sin violencia y sin afectar a los demás. Incisió también que nada de eso será posible y si no se ha dado esta renovada alianza social, pues es urgente frenar el écono y la edición con esa oportunidad de reencuentro y esperanza, pero también hizo un capié en que hay que dejar de lado los intereses particulares y pensar en los intereses de la nación entera. La senadora comentó que se debe aprovechar esa inercia del reclamo de los jóvenes para pedirle su participación a través de su vigor, energía y compromiso, porque duele su pérdida pero se tiene que aprovechar el momento para despertar como sociedad y colaborar para que nada de esto se quede impune. La senadora agradeció entonces la recepción que ella ha tenido en el Estado y el ánimo de Chihuahua, que reúne y conjuga propósitos que no está solo en su gobierno sino en sociedad general, que supera obstáculos, vence rezagos y tiene un afán de construir un futuro a partir de los valores que lo han distinguido siempre, valor, determinación, perseverancia y respeto. El informe contempla lo que ha sido una tarea legislativa intensa, una tarea que no tiene referentes ni comparación en lo que se ha llevado en los últimos años en México, por eso yo me atrevo a decir que esta reforma es una reforma que se equipara para el México de hoy como lo fue la reforma de 1917 para el México de ayer. Una reforma que busca insertar a México en condiciones distintas, en condiciones mejores, abatir rezagos, superar condiciones no adecuadas para un sano desarrollo económico, político y social. Y creo que son buenas noticias el que estas reformas sean también recibidas por los chihuahuenses, el que haya estado el señor gobernador, el que me hayan acompañado los compañeros del Senado de la República, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la comisión más importante del Senado, mis compañeros senadores exgobernadores de sus estados y desde luego la presencia del Comité Ejecutivo Nacional en la representación de Joaquín Hendricks esta mañana. ¿Señora, es realmente necesario volver a hacer otra constitución como llama Jautomo Cárdenas? ¿Ve realmente necesario eso? A mí me parece que lo que tenemos que buscar es, más allá de reformas constitucionales, que estas desde luego deben de ser la consecuencia, lo que tenemos que buscar primero es ese reencuentro entre gobierno y sociedad, ese reencuentro entre una sociedad que quiere condiciones distintas y un gobierno que está buscando a través de estas reformas y de su actuación en términos generales lograr mejores condiciones de vida para los mexicanos. Las reformas ahí están, son para beneficio de todos, todos tenemos que defenderlas, exigir que se hagan vigentes, que día a día se apliquen las políticas públicas que signifiquen un beneficio específico para los ciudadanos. Yo creo que lo que tenemos que buscar en este momento, los chihuahuenses y los mexicanos en términos generales, es buscar un clima y un contexto de unidad en torno a un país que es el país que queremos construir, más allá de reformas. La reforma, insisto, constitucional a la que la apela, pues será consecuencia. Lo primero es ese reencuentro social. ¿Esta es el chihuahua para tener una gobernadora? Pues no lo sé, habría que verlo en su momento. El año que entra lo que vamos a ver es revisar si las elecciones federales en las que hay equidad de género, están obligados los partidos a tener el mismo número de hombres que mujeres, hay una respuesta positiva para el planteamiento de género. Pero hay una cultura más abierta en ese sentido, en los chihuahuenses. Pues yo diría que los chihuahuenses hemos sido chihuahuenses de avanzada en muchos aspectos desde hace muchísimos años y yo no creo que este sea uno de los aspectos en los que estemos rezagados. Yo creo que en este sentido, como en nosotros, hemos ido evolucionando y evolucionando muy bien. Este asunto que se está manejando, la crisis mediática en contra del presidente Peña Nieto, ¿puede pasar en unos meses? ¿Qué alternativas se ven desde el punto de vista? Mira, yo no podría decir si va a pasar o no va a pasar. A mí me parece que lo que tenemos que buscar es que se le dé atención a quienes legítimamente están exigiendo una respuesta del gobierno en su conjunto, del Estado mexicano, no del gobierno de la República solamente. Y lo que tenemos también que lograr a mediano y largo plazo son políticas públicas que impidan que hechos como el de Iguala, como el de Juárez, como el de San Fernando, como los que se dieron en muchos momentos de la vida en los últimos años no se vuelvan a repetir. Yo creo que ese es un esfuerzo que sociedad y gobierno debemos de buscar con mucho empeño, con mucho énfasis para que podamos restituirle a la sociedad las condiciones de tranquilidad que merece tener. ¿Cómo encuentras a Chihuahua en materia de seguridad en algunos recorridos que has hecho? A mí me parece que hay un gran avance, un avance sustantivo en el tema de seguridad. El tema de la seguridad en el mundo, en el país desde luego, en Chihuahua por supuesto, no es un tema acabado, nunca se resuelve del todo. Es un asunto de interés público que debe de estar ubicándose diariamente con una acción de gobierno eficaz y también con una colaboración ciudadana que impida que la delincuencia tenga cobijo entre la sociedad y que impida que exista la impunidad y que se privilegie, entre otras cosas, por ejemplo, la denuncia ciudadana. Es un tema que se ha venido resolviendo en Chihuahua. Se contuvo la violencia extrema que teníamos, pero la seguridad es un tema que tenemos que trabajar todos los días. Finalmente, ¿qué le dirías a las mujeres que participan en política y en actividades sociales? Pues solamente expresarles mi beneplácito por la decisión de vida que hicieron, la política en lo específico. Es una manera que a mí me parece muy cercana para poder transformar la realidad de tu entorno, de tu entorno comunitario, del entorno de tu estado, del entorno de tu país. Y creo que la política llevada a cabo en sus mejores términos es una manera en la cual las mujeres podemos y debemos aportarle mucho a la vida del Estado y del país.